Y lo pateo, y lo pateo, y lo pateo Y lo pateo, y lo pateo Y lo pateo, y lo pateo Así comenzamos señores, hoy es miércoles Ombligo de la semana, pero mi cuerpo cree que siempre es viernes Así que gracias por estar en sintonía Gracias a nuestra gente de las redes sociales señores Ahí con la tora 18 Estamos esperando que devuelvan, te sabes, el odio Pero como yo soy una mujer precavida Yo siempre tengo un as debajo de la manga Que a mi nadie me va a agarrar Asando batata Así es señores, como mujer visionista Y como mujer de tiempo espacio Y siempre hablo, ¿te sabe qué? Lo dije de la tática, de la estrategia No es de la contingencia Y de lo mediático Que siempre hablamos Estamos más adelante siempre De la maldad del otro Así que ahí está señores Nuestro canal Para que usted Ahí como no puede algunas veces ver los programas Hay mucha gente que me dice que lo graba Porque no lo puede ver Y usted agarra y se puede suscribir Pero suscríbete ahí mismo Para que la gente vea como se suscribe No te vas a suscribir tú, malvado El que está dirigiendo ahí Y usted se puede suscribir Y ver nuestros espacios Ahí, usted le da ahí Y se suscribe a nuestro canal Para que vea este programa señores Que hoy vamos a hablar De Kiri Niño Así que Está fuerte el tema de Kiri Nito Y yo no sé por qué no has rodado cabeza Pero vamos antes de eso Vamos a hablar y a decir Que no estoy de acuerdo Con el retiro de la candidatura De nuestro amigo Santiago Matías Que inició señores Se inscribió Pero usted sabe que el odio Y la maldad de mucha gente Y de gente que no soporta Que personas que hemos venido A desplazarlo Porque tienen toda una vida Tanto en los medios de comunicación Tienen toda una vida Siendo carroñeros Y aparecen personas Como Santiago Matías Y aparecen personas como yo Como Bolívar Valera Como Correa Que hacen la diferencia Y eso molesta Y eso molesta A los mismos Ahí está nuestro amigo Bolívar Que lo vamos a apoyar Y igual le digo A mi amigo Santiago Matías Que no estoy de acuerdo En que él retirara Su candidatura A una diputación Porque eso ha molestado Le han querido decir de todo Ya por un tema Que él lo aclaró Sobre Aparece una ficha En la DNCD Y él aclaró Lo que aconteció Con ese caso Y ya tiene visa americana Tiene una visa americana Y el que tiene problemas De drogas No viaja Todo el mundo lo sabe En este país Pero la maldad Y el odio Pero para mí es que tan bueno Para mí es que tan bueno Señores Porque yo Me encanta el odio Y vivo de ello Mientras más me odian Más dinero me da su odio Así que siganme odiando Y sigan acabando con uno Porque comiencen y se destapan A decir una serie de cosas Porque hay gente Que tiene 50 años En la comunicación Ni el diablo lo conoce Y eso le molesta Le molesta Y eso es lo que ha pasado Con Santiago Matías Que ha reboteado Y ha revolucionado Señores Las redes sociales Y quien conocemos Santiago Matías Es un gran muchacho De verdad que me enorgullece Ser parte de tus amigos Y cuente conmigo Y cuente con este espacio Porque de verdad Ha hecho una revolución Y ha sacado A los barrios Nosotros venimos De clases muy pobres De barrios muy humildes Que con sacrificio Señores Hemos logrado Estar donde está Y nadie no lo ha dado Señores Hemos tenido que luchar Para estar donde estamos Pero ustedes saben Que la gente Siempre quiere El que no ha logrado nada Quiere acabar Con el que lo logra Porque cree Porque cree que no se lo merece La palabra de Dios Dice Que él le da A quien él cree Y como él cree Una vez El tema de los denarios Que el señor agarró Y le dio a cada uno A uno le dio uno A uno le dio dos A uno le dio trece A otro le dio cuatro El que le dio uno No tenía fe Y lo sembró Y cuando vino Eso es Es una parábola Que hay del amo Que deja A uno de sus A cada uno de sus empleados Tiene que salir Le deja al gano A uno de sus empleados Le deja un dinero Y le deja varias cosas Así que hace el señor ¿Qué hizo el señor? Cuando vino Le preguntó ¿Qué tú hiciste Con lo que te di? Se lo quitó Y se lo dio A uno que tenía más Es un tema de la parábola Que encierra A quien Dios Le da A quien él crea Porque yo siempre pregunté ¿Quién eres tú Para exigirme Y decirme a mí A quien yo tengo Que darle los dones Y mucha gente entiende Que uno por ser humilde Y porque uno ha cambiado La forma de comunicar Porque aquí Los periodistas Y algunos comunicadores Y algunos periodistas Porque no son todos Vienen con la teoría De tirar puya Para que lo llamen Para que compren su silencio Y como uno ha abierto Y nunca vive tirando puya Y somos más directos Eso ha molestado A mucha gente A mí me agarro Y me agarro Hay un momento Lo que son Dicamigos de uno Cuando hay un momento De debilidad Supuestamente para ellos Comienzan A tirarle A salir A salir su odio Por uno Pero vuelvo y repito Yo no tengo la culpa Que usted sea Un comunicador carroñero Y un periodista carroñero No tenemos la culpa De eso Y por eso Hemos hecho un cambio Porque antes Yo siempre Si usted no está seguro De lo que usted va a decir No lo diga Porque Voy a poner el ejemplo De la DNCD Supuestamente Tal droga Entonces es supuesto Cuando usted vaya a la justicia Entonces no era nada Era mentira Usted dice Tal droga De tal esto Nosotros hemos revolucionado La comunicación Y las redes Y por eso Le molesta Porque nosotros Hicimos la cosa Con nombre y apellido Nosotros no tiramos puya Y el que se sienta molesto Ahí están los tribunales Para que demande Para que demande Por eso No estoy de acuerdo Con la renuncia A la candidatura tuya Mi querido Santiago Matías Porque creo Que todo lo que tú has dicho Es verdad Tenemos el mismo grupo De políticos Que quieren estar ahí Yo invito a la gente A que se meta A hacer política Para salir De toda esta Toda esta basura política Que tenemos Tanto en el Senado Como en la Cámara De Diputados Han querido decirle De todo a él Que no es profesional Que de eso Investigamos Cuanto narcotraficante No hay en la Cámara Un ejemplo Que sea el caso Porque lo quieran Acusar Del tema de droga Hay senadores Negado al narcotráfico Hay diputados Negado al narcotráfico Entonces yo no entiendo Cual es el maldito dolor Porque este muchacho Que ha salido de la nada Se le da una oportunidad Para ver Si esos letrados Si ese grupo de delincuentes Que tenemos en la Cámara Comenzamos a salir de ello Pero yo espero Que Bolívar Valera Y Correa No echen para atrás Porque nosotros Le damos nuestro apoyo Incondicional a cada uno De ellos Porque creemos Que hay que Hay que cambiar esto Vamos a ver Si cambiamos todo esto Porque esto no puede Seguir como va Yo estoy esperando Un asunto De unos acuerdos Para un tema De una candidatura De mi candidatura mía En el municipio De Pedro Obran Reunirme con Miguel Valgas Maldo Nada A ver que va a pasar Porque ahora mismo La política Está un poco complicada Con el tema De la nueva ley De partidos políticos Y todas estas situaciones Y la que yo Me he visto muerto Como pasó la otra vez Los problemas Que tuvimos En el municipio de Pedro Obran Porque nos robaron Las elecciones Vulgarmente Estamos analizando Todo esto A todo el que tenga Un tema mío Diga que hay un video mío Diga yo con dos hombres Yo voy a confesar Por aquí Algo Yo tengo ese fetiche Pero todavía no Todavía no lo he hecho De verdad que si Con dos hombres Pero todavía no lo he hecho Vayan buscando Porque han sacado Han querido sacar Mentira Con mentira No señores Nosotros hablamos Con la verdad Y le molesta Le molesta Todo lo que uno hace Pero de verdad Vuelvo y repito No sé cómo Me han adivinado Ese fetiche Me gustaría Que fuera con dos hombres Porque hay muchísimos hombres Que lo hacen con dos mujeres ¿No? ¿No? Luego los hombres Sería Me adivinaron el fetiche Pero todavía no lo he hecho Un trío Como han hecho Muchísimos hombres Las mujeres también Tenemos derecho A ser felices Pero todavía No lo he realizado Y tampoco lo voy a publicar Si algún día lo hago Pero ya yo creo Que a la altura que yo estoy No estoy para eso Ni puedo hacerlo ya Ya me pasó el tiempo De hacer Esas vagabunderías Que hacen muchísimos hombres Así que dime Que tenemos el cue Porque no queremos estresarnos ¡Tiene bien! ¡Wey, way, 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 way! En esta cuenta de arriba Con un condom fuerte ¡Wey, way, 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 way! Lo hemos hecho porque somos diferentes, porque a la gente le encanta. Hemos agregado un valor agregado a la comunicación antes, señores, que se sienta todos los días en una silla a leer los periódicos. Aquí no hay teleprompter, aquí no hay esto, aquí no hay nada de eso. Aquí no hay chuleta, aquí no hay nada de eso. Hemos revolucionado la comunicación para que ustedes vean que esto no es una cosa del otro mundo. Pero esto no es una cosa del otro mundo, señores. Solamente tú puedes leer el miedo escénico, perder el miedo a las cámaras y tener tus ideas propias como nosotros se las presentamos. Y me llevé de un consejo del presidente Hipólito Mejía que me dijo, prema, no invete a nadie a su programa, prema, esto vale dinero, prema. Y me llevé del consejo del presidente Hipólito Mejía. Y por eso aquí la gente a este programa se invita, porque aquí no se invita a nadie. Porque aquí vendemos nuestras ideas y nuestros conocimientos. Si a usted le interesa, aceptado. Si no le interesa, puede cambiar. Pero la reina, a esta hora, ¿quién es? Diga quién es la reina a esta hora. La Astora. Haz toda, dime, dime, a ver. Caliente. Si tú no bebes, dime para qué tú vienes. Tú te vas y yo caliente. Si tú no bebes, dime para qué tú vienes. Caliente. Nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Caliente. Caliente. Se siente mi barrio. Mi gente. Caliente. Se siente mi barrio. Mi gente. Aquí el Señor es nadie goza como yo. Porque yo nací para ser feliz. Nací para vivir en la tierra. Y por eso yo me siento tranquila en hacer lo que Dios ha puesto a mis manos. Yo espero que el día que yo me muera, que cuando me presente delante en la presencia de Dios, no sea yo una queja más de que yo sea un aborto de la naturaleza. Procura que tú no seas un aborto de la naturaleza. Dios, Dios roles, yo no puedo ser cantante porque tú me vas a cambiar. Me dio el don de hablar y de hablarte a ti que me estás viendo. Y de verdad que el día, tú no tienes miedo, no tengo miedo a nadie. Cuídate de los policías. Nosotros sacamos, dijimos por aquí, que habían personas con temas de niñas. Tenemos otro general que esta tarde tiraremos esa primicia. Y del coronel Monterito que esperamos que como la fiscalía de niñas y niños adolescentes también me está preso Monterito y al general que esta tarde daremos la primicia por nuestro Instagram, Ingrid Jorge, para que usted lo sepa. No, porque Piña ya está dando su piña. Ya se fui hambre, muchachos. Y hay video ahí de todo. Dice que a Piña le preguntaron. Voy a ver la foto de Piña ahí. Dice que Satanás le preguntó a Piña, pero Piña, y ese video es suyo. Dice que el dique Piña dijo, ay no, no, amigo. Dice que Satanás dijo, para la chirola se van toditos. Porque dijo, oye, viéndole tú la cara, de que Piña. Y él dijo que no al juez. Esto no tiene madre. Así que tenemos otra primicia, señores, de que otro coronel Monterito, el cual estoy esperando, otra información de ese coronel y de otro general que también le dio Piña a la niña. Así es, señores, que ese tema lo tenemos por nuestro Instagram, señores. Así que a los policías, a los policías, piña con moñe y de todo, a los policías que lo bajen a 10 conmigo. Porque vuelvo y le repito, en el bromero no nos pisemos la manguera. Yo advertí lo que le dije del caso de Ingrid y este caso de este general. ¿Usted sabe algo? Yo le estoy cogiendo grima a la policía y a la justicia. Porque te arman cualquier expediente. Y se confabulan. Y te arman pruebas. Y eso, míralo ahí, ese piña. Mira la boquita. La boquita de chichua que tiene ese pendejo. El fiscal le pregunta, oye, el juez, Satanás le pregunta. Dice, ¿y ese video de usted? Dice que no, que no era él. Ah, no, cuando de verdad yo que estaba dando piña ahí, se malvado. Y lo que dijo el jefe de policía, cuando surge el video, para que usted vea que ha habido maldad, en este caso del general, que le preguntan a piña, al jefe le preguntan, ¿y usted no va a sancionar a piña por esto? Dice que el jefe dijo, no son de nada, porque todito aquí hemos cogido menores. Dijo el jefe de policía. Por eso, piña va a ser sancionado. Por mi insistencia. No, porque estaba adentro. Por mi insistencia. Dice que el jefe dijo, no, porque tú el que es policía igual le ha cogido menores. Y ellos lo saben. Todos ahí han cogido menores. Ojalá parezca. No, pues yo voy a sacar todo eso. Tengo a una ahí que preñó a una de 13 años, un coronel también. No, porque así dijimos a todos y a todos. Y pongan lo que ustedes quieran. Y que me mandan a decir que me cuidara. Yo ando tranquila porque en un gobierno del presidente Danilo Medina, yo ando sin seguridad porque me siento tranquila. A mí nadie me va a molestar porque en un gobierno de mi presidente, del cual yo soy parte, no me va a pasar nada. Así que quiero pasar, señores, quiero que me suba el video de un caso de la familia Vicini. Que agarró y incurrió, señores, usted sabe que aquí el dinero es el que puede. Tú con un par de millones, tú te compras la justicia y te compras la justicia de la policía. Hay una banda de tigres que tú agarras, que tú agarras y lo contrata, lo contrata y te hace. Yo he querido hacer lo mismo, pero yo me voy a, me he ido con un caso de mi local que lo voy a, gracias a Dios, vamos a ver si los recuperan próximamente. Pero aquí la justicia, el dinero y la policía viven juntas, señores. Y por cuarto matan a quien sea. Eso fue la familia Vicini. Vamos a escuchar lo que dice una joven para que ustedes conozcan cuáles son los dueños de este país. Y hacen lo que le da su maldita gana en este país. Vamos a subir el audio, señores. Aquí vienen con militares. Nosotros tenemos una sentencia que prohíbe hacer lo que ellos quieren hacer. Y mírenlos aquí riéndose, porque ellos tienen el poder y pueden hacer lo que le da la gana con los ciudadanos de este país. Mírenlo aquí. Con estas familias se equivocaron. William. Con estas familias se equivocaron. Tranquilo, William. Tranquilo. Mírenlos aquí, quieren penetrar a la fuerza, a la fábrica, por favor. Si lo pueden hacer viral. No sé cómo se puede... Mírenlo aquí. A una familia que ha trabajado toda su vida. Este caballero hizo una treta jurídica. Y mírenlo aquí donde está tranquilito el otro abogado, Tristán Carbucia. Mírenlo aquí. Por favor, difúndanlo como puedan. No nos dejan trabajar. Si ustedes no reciben agua hoy, en sus colmados, es por estos caballeros. Gracias a estos caballeros. Ahorita voy a seguir grabando. Según los acontecimientos se vayan desarrollando. Vete a trabajar, mijo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Trabajar, Leonel. No maquinar en contra. Pues sí, señores. Ya usted ve la treta jurídica que se hace en este país. Se lo estoy diciendo yo, Claudia Pérez, que soy una leona. Que soy una leona y se lo digo a cualquiera y que no tengo miedo. Y lo he demostrado que yo no tengo miedo. Y el que quiera saber que yo no tengo miedo, que me invite a un sitio para que vayamos matando, caernos a tiro. No tengo miedo. Desde que yo conocí al Señor, el miedo se me quitó. Le estoy diciendo hoy por aquí que yo tengo miedo, ¿te sabe de qué? De la justicia dominicana, de algunos jueces. No puedo decir todo porque hay jueces muy buenos. Como el juez Satanás, que todo el mundo lo conoce a Satanás. Otro joven, que voy a investigarlo para decirle a las personas en quien yo confío en la justicia dominicana. Pero aquí hay chicana justiciera y chicana policíaca, señores. Que por dinero matan hasta su familia. Lo estoy diciendo yo, esta que está aquí. Y se lo quiero decir al presidente Danilo Medina. Ojo con eso, presidente. Lo que está pasando con fiscales y policías. Que se te han prestado a todas clases de vagabundería. ¿Usted cree que arma un, señores? Usted tiene... Y después dicen, ah no, que tú no eras. Ah no, que mentira. Entonces así, no. Todas esas chicanas jurídicas que se están haciendo aquí. Una vagabundería garrafal. Y después salen, no. Ay, pero no equivocamos. Pero después que te debaratan todo. Una forma malvada y rastrera. De algunos fiscales. Y de la policía nacional. Y de algunos jueces. Que dan sentencia. Y por eso presentamos este caso. Del asalto que hizo la familia Vichini a Planeta Sur. Y vuelvo y repito, yo tengo miedo. ¿Usted sabe por qué? Por lo que pasó mi hija. Y por muchas cosas que estoy viendo rastrera y vulgar. De algunos fiscales. Que te arma un expediente. Y te lo sacan de abajo. Y yo se lo digo a cualquiera. El día que uno me haga una vaina a mí. Y yo no sea culpable ni responsable. Que se preparen. O le haga una vaina a un hijo mío. Y que sea mentira. Que se preparen. Que ya yo te paguen esta vaina. Así lo hicieron a la familia Vichini. Fiscales, jueces, abogados. Con un tema de esta planta de agua. Que es una, para mí una de las principales. Planeta Sur. Una de las plantas principales del país. Planeta Sur. Fueron ellos. Porque ustedes saben que los Vichini saben lo que era el valor al venir. Tienen una historia de tiempo y espacio en el país. Son españoles. Y saben lo que es el valor de la tierra. Agarraron y amarraron muchísimas tierras. Me dicen que el presidente Hipólito Mejía hizo un acuerdo con ellos. Les regaló un viaje de tierra para el este. Porque quería una tierra. Ahora estamos en el caso de Punta Catalina. Usted ve este tema de Punta Catalina. Que tienen a la señora Alicia Ortega. Tirando rayos y centellas. Por todo eso está ahí. Según lo que dicen los mismos abogados. Del señor Rondón. Todas esas informaciones estaban ahí. Algunos nombres que yo siempre he dicho. El Procurador que faltaban gente. Y que faltan gente en eso. Que hay por lo menos 100 gente. Había de estar. ¿Por qué? Porque la historia que tiene Rondón. De asalto a este país. A través de apoyo político. Y también de presidente de Turdo. No es desde ahora. Y yo sé que faltan gente en todo esto. Pero me parece que como la señora. La señora. El cual no tengo nada en contra de ella. Creo que es una de las mejores. Señoras investigadoras. Se dice que todo esto viene por el tema. Porque ahora los bichinis quieren. Que les paguen los terrenos. Como yo le da su maldita gana de Punta Catalina. Y todo este tema. Y todo este asunto. Aunque vuelvo y reitero. Hay muchísimos chicanos fiscales. Que hacen lo que sea. Pero vuelvo y les repito. El que me hace una maldita vaina a mí. Y que yo no sea responsable. Yo voy a hacer como hacen los talibanes. Como hacen los talibanes. Y donde yo sé que está el problema. Me lleno de vaina y pum. Explotamos todo. Y resolver. Me llevo el maldito para librar a la sociedad. De esa basura. De juez o fiscal. O déjese policía. Para salir de este problema. Como aquí no hay justicia. Y aquí todos lo entierran. Como este mismo caso. De Planeta Azul. Y la familia Bichini. Entonces. Vamos a ver. Si resolverme el problema. Pues ya yo estoy. Ya yo estoy. Miren. Ya yo estoy. Ya la fecha de vencimiento mía pasó. Porque Jesucristo murió 33. Ya yo estoy con 40. Voy a cumplir 48 horas. Así que preparen mi regalo. Que el 18 de agosto cumplo baño. Y es con presión. La vaina esa. Así que ya lo saben. Ya lo saben. Que el que va aquí inventó una vaina. En contra mía. Y se va a mentir. Hay algunos locos. Que yo no le hago caso. Porque yo no pierdo locos. Con un maldito loco. Que anda por ahí. Cocainómeno. Cocainóma. ¿No es? ¿Qué se llama? Y otro por ahí. Haciendo vaina. Porque es un grupo sin oficio. Y extorsionadores. Yo no pierdo tiempo con eso. Porque tampoco pierdo tiempo con basura. No pierdo mi tiempo con basura. Porque yo no nací para tirarle a lo de abajo. Sino para tirarle a lo que están arriba. Y como ellos son las que tienen las armas. Yo tengo que buscar la técnica de cómo quitárselas. Por eso me lo enseñó. A tú hay de cans. Las armas están de aquel lado. Yo me preparo para ver cómo te voy a desarmar. Así que. Hoy no es viernes. Pero el cuerpo. Dice que sí. Estoy aquí. Bajando para el barrio. Pa' gozar. Pa' gozar. Pa' gozar. Y estoy aquí. Descendo a ladera. Para samba. Para samba. Y estoy aquí. Descendo a ladera. Bueno, señores. Nos vamos con el tema de Quirinito, señores. Yo no entiendo lo que dijo Cifrido Párez Pera. Un saludo. Que ve este programa. No se lo pierde. Mi jefe. Mi comandante. Es uno de mis comandantes en jefe. Y él lo sabe. No entendí que la Procuraduría y la policía saben dónde está Quiriniño. Quirinito. Búscame una foto de Quirinito ahí. Señores. Las informaciones que yo tengo. Y no entendí, Procurador. ¿Por qué no se rompió cabeza? ¿Por qué no se rompió cabeza? ¿Cuándo Quirinito desapareció? Míralo ahí. Quirinito. Quirinito es culpable del tema al... Ustedes se acuerdan que hubo un periodista que agarró y me tiró una ráfaga. Y yo soy una gente que esperó al otro. Yo estoy loca que me tiren de todo. No porque yo tengo... De una vez dice... De que la gente dice que cuando yo digo vengo ahora, de que yo tengo un archivo. De que la gente entiende que yo tengo un archivo. Y la gente dice como que yo voy a buscar información y que patina esa bomba. Claro que sí tenemos un archivo. Pero no es... No... Eso es... Usted sabe que mi cerebro. Usted sabe que el cerebro es como una computadora. Que tú agarra y bustea el cerebro y el cerebro va buscando... Así como usted ve que va buscando el archivo de la computadora. Así es el cerebro mío. Yo todo está aquí localizado. Y compruebas. ¿Qué pasa? No entendí, procurador, por qué cuando Quirinito desapareció y el otro muchacho que lo mataron, no hubo cabeza partida. Le cuento, señores, qué pasa. Según informaciones que tengo, Quirinito es familia. Búscame ahí, Paniagua. No, para ayudar... Para ayudar al procurador. No, para ayudar al procurador. Es el procurador de mi pana full. Búscame la foto de Paniagua. Se dice en los corrillos de las cárceles y de todo que el señor Paniagua es familia de Quiriniño. Al Quiriniño... Al Quiriniño... No, pero todo tiene madre. Yo no entiendo, procurador. La verdad que se lo digo. Soy su pana full y usted lo sabe. ¿Por qué usted no rompió cabezas? Búcaro ahí, Paniagua. Uno que también se casó con una menor. Yo quiero hacer una denuncia. No, para que la fiscalía... Como la fiscalía quiere sangre. Paniagua, la cárcel y la vaina esa. Dicen, no, modelo, toda esa mierda, todo ese disparate. Todo eso que uno no sabe cuál maldito nuevo modelo porque uno no ve. Paniagua. Pero déjame hacerle el cuento de Quiriniño. Quirinito era socio. ¿Ustedes saben de quién, señores? Del español. El español estaba asociado con los temas de narco. Mírenlo ahí, ese. Ese que está ahí, que también se casó con una menor. Que hay pruebas. No, porque la fiscalía quiere sangre. Nosotros vamos a detectar toda la sangre. No, porque la fiscalía debe a este señor y el señor procurador investigar porque se casó con una misma, rulló con una misma del penal ahí. Una que trabajaba ahí, una menor que trabajaba ahí. Hay pruebas de eso. Él se casa con ella, siendo menor. Ah, pero eso no le interesa. No, no, pero vamos a seguir sacando información de todos los que se han casado con menores. Que si revisamos, maestro, el 90% de los hombres se han casado con mujeres menores aquí. ¿Cierto o falso? Verdad. No, no, para buscar sangre, porque queremos sangre. Y estamos esperando también el tema de Pachá, pero no porque quieren sangre. Y ahorita como los vampiros, esperando víctimas. Le vamos a la víctima para que la chupen. El señor, el pan y agua, ¿es familia de este señor? Queridito, familia de... No sé por qué no le han roto la cabeza. O sea, ponme la foto de nuevo a este señor, señor procurador. Digo yo, ¿ustedes ven? Digo yo. Y tengo información que Quiridito es familia del jefe de la cárcel. No, no, porque es para ayudarlo. Es para ayudar tanto al DNI, al jostador, al M1, al M2, al M3, y toda esa mierda que no sirve ninguna. Que nada más funcionan. ¿Usted sabe cómo aquí las cosas funcionan? Cuando necesitan joderte la vida a ti. Pero vuelvo y se lo repito. El que inventen con otra maldita vaina, con uno de mi familia haciendo mentira. Y vuelvo y repito, a chopos ni a ratreros, yo le hago caso. Pero el que de arriba me tiren para abajo, saben que de aquí le vamos a tirar una bomba. Para que lo sepan. No, para que lo sepan. ¿Dónde me puede hacer un glazaba? Es por aquí. Ven a mis ojos para que tú veas que no hay cirugía, no hay botos, ni tengo el BNB. Una mujer normalista, dominicana, gracias a Dios, con los ojos medio claritos, con pompis de negra, pero con el cito blanco. Y que tú Dios también. El que me invente una vaina, a mí y a mi familia haciendo mentira, sabe lo que le espera. Tengo 49, voy a cumplir. ¿Cuánto es 48, maestro? Me estoy poniendo uno de 48 ahora. El 18 de agosto, y espero que me regalen. Y que me manden vaina. Sí, sí, porque así. Y diga que yo estoy extorsionada, y diga lo que usted le es su maldita gana. El que me invente un asunto haciendo mentira, vuelvo y repito, a chopos, ni a locos ni a ratreros, pierdo mi tiempo con eso, porque eso no me va a dar en lo que yo ando buscando. Ya usted sabe. Si usted inventa una vaina en contra mía, y a la policía que me mandaron a decir que yo tengo que cuidarme porque yo estoy bregando con un grupo de tigres, que se acuerden que de este lado tenemos el mismo cerebro, lo que pasa es que no somos como ustedes. Lo que pasa es que respetamos. Así que ya lo saben. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No entiendo, señor procurador, por qué a Paniagua, que es... ¿Cómo es el apellido de querinito? No buscan el nombre de querinito. Información es muy fidedigna de que se sabe dónde está querinito, pero su familiar que está en las cárceles no quiere que lo busque, porque cuando lo saben las autoridades, su familia, que es el señor Paniagua, se lo avisa, y Kiriniño sale corriendo. Según lo que dicen, que el director del DNI le dice, Kirinito, te tenemos agarrado, cámbiate de sitio. No es una forma de que supuestamente, pero yo no creo. Entonces, en lo que tiene que decir el director de investigaciones, que debe tener más informaciones que yo, porque yo soy una rugía de cacarán, no voy a darme de que... No, yo soy una investigadora, yo soy una investigativa, nada de esa vaina, que debe tener más informaciones que yo, de que Kirinito es familia. Ponme la foto ahí, mi amor. La foto de que no se ha agarrado, porque su primo, el señor Paniagua, su primito hermano, lo que me dicen o su tío, alerta a las autoridades. Entonces, ya usted sabe, el queso, hermano, ¿de quién? Del ratón. Así que mañana ampliamos este tema. Así que yo espero, el señor procurador, le dije a usted que la salvación... Dice la palabra de Dios que la salvación es individual. Así que sálvese usted y que se jode el que metió su problema. Así que se sabe. Señores, no me aburre, pero he hecho una musiquita, señores, para no irme a tener nada. ¡Cantilando, cantilando, 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 ¡Cantilando, cantilando! ¡Cantilando, cantilando! ¡Esto, cantilando! ¡Cantilando, cantilando! ¡Esto, cantilando! Gracias por ver el video.